Esto es Lecturas que inspiran y la lectura de hoy es reducir el estrés y la enfermedad física. Recordarte que estas lecturas están patrocinadas por la Escuela de Amor Propio para Mujeres y el Club de Lectura Consciente. Si quieres saber qué te vas a llevar conociendo la Escuela de Amor Propio y el Club de Lectura Consciente, en la descripción te dejo los enlaces. Y bueno, empezamos. Dice aspectos psicológicos y propensión al estrés. Si bien el estado de paz está disponible para todas, muy pocas personas lo alcanzan. La experiencia interior de la mayoría está marcada por un estrés constante. La mayor parte del estrés que produce trastornos emocionales y físicos en nuestra sociedad tiene un origen psicológico. La respuesta al estrés depende de la propensión al mismo y, como ya he señalado, esta está en relación directa con la cantidad de sentimientos suprimidos y reprimidos que se han acumulado. Cuanta más presión emocional sea entregada y liberada, menos vulnerable se es a la respuesta del estrés y a las enfermedades relacionadas. Para la mayoría, la principal causa del estrés no son los estímulos externos, sino la presión de las propias emociones suprimidas. Estas se convierten en el principal factor estresante, de modo que incluso en un entorno externo tranquilo se sigue sujeto al estrés crónico interno. Los factores de estrés externos no son más que la gota que colma el vaso. Llevamos con nosotras la carga principal de estrés todo el tiempo. En nuestra sociedad, la programación psicológica está tan presente que para la mayoría de la gente incluso relajarse y disfrutar de unas vacaciones es un problema. La culpa nos dice que deberíamos estar haciendo otra cosa. Nos sentimos decepcionados cuando no conseguimos la relajación inmediata, nos sentimos inquietos y buscamos sin cesar actividades divertidas para evitar el dolor de enfrentarnos a nuestro yo interno. Muchos ejecutivos buscan secretamente formas de volver al trabajo mientras están de vacaciones. Es posible que se quejen de su pesada carga laboral, pero cuando retornan a su rutina habitual vuelven a sentirse normales. La supresión y represión de los sentimientos, además de desencadenar el estrés, son responsables de la mayor parte de las enfermedades físicas y emocionales. Hay un componente emocional y psicológico en todas las patologías. Esto permite revertir el proceso de la enfermedad mediante la eliminación de los factores de estrés internos. Así se explican las numerosas recuperaciones comunicadas a diario de dolencias graves y potencialmente mortales mediante el uso de técnicas emocionales y espirituales. Muchas de estas curaciones se producen tras el fracaso de todos los métodos médicos. Una razón es que en esta etapa de no hay nada más que podamos hacer, los pacientes se dan por vencidos y buscan y aceptan la verdadera naturaleza básica, y la causa de su enfermedad. Reconocer y soltar progresivamente los sentimientos suprimidos reduce la propensión personal al estrés y por consiguiente también la vulnerabilidad a los problemas y las enfermedades relacionadas con él. La mayoría de las personas que aprenden y practican la técnica del dejar ir notan una mejoría progresiva en su salud física y un aumento de su vitalidad. Aspectos médicos del estrés. El estrés es la respuesta ante una amenaza real o imaginaria, a la seguridad o al equilibrio corporal. El estímulo puede ser interno o externo, puede ser físico, mental o emocional. Los doctores Hans Selle y Walter Cannon llevaron a cabo la investigación básica de la respuesta física del cuerpo ante el estrés. Selle describió lo que él llamó el síndrome de adaptación general. En respuesta a un estímulo estresante, el cuerpo primero pasa por una reacción de alarma y luego por un estado de resistencia. Si el estímulo continúa, da lugar a la tercera etapa, el síndrome de agotamiento. La reacción de alarma se produce a través de las rutas del corte cerebral al hipotálamo, el cerebro inferior, de éste a las glándulas suprarrenales y de ellas al torrente sanguíneo, cortisol y adrenalina. Además se liberan hormonas cerebrales y se estimula el sistema nervioso simpático. Entonces la adrenalina pasa a todos los órganos del cuerpo y los prepara para luchar o huir. Muchas personas, sobre todo en las grandes ciudades, aprenden a vivir con la adrenalina alta, de los desafíos constantes. La amenaza a la supervivencia producida por la intensa competencia hace que la adrenalina siga fluyendo. Por lo general se deprimen los fines de semana o en las vacaciones. Son adictos a la excitación y a la estimulación anormal. Se acostumbran a la semieuforia inducida por los altos niveles de cortisol. En la segunda etapa de la resistencia, el cuerpo intenta reestablecer el equilibrio homeostático. Se producen cambios tanto hormonales como en el metabolismo y en el equilibrio mineral. Se suele retener el sodio y agua en los tejidos. Por ejemplo, a algunos ejecutivos se les hinchan los tobillos y a medida que pasa la semana y luego durante las noches de los viernes orinan con frecuencia. Se quejan de un bajón debido a la disminución repentina del nivel de la hormona del cortisol. Además de un efecto un tanto eufórico, el cortisol también tiene un efecto anestésico. Por lo tanto, durante el fin de semana, el periodo de bajón en el que la producción de cortisol desciende, la persona puede observar síntomas físicos ignorados durante la excitación del trabajo semanal y puede quejarse de muchos achaques y dolores. La tercera etapa es el agotamiento. Si el estrés continúa de manera ininterrumpida más allá de la capacidad de los mecanismos de defensa del cuerpo, con el tiempo estos empiezan a fallar. Se establece el estado de agotamiento adrenal. Las defensas del cuerpo se han vuelto demasiado débiles para contrarrestar los efectos del estrés. Se produce una supresión del sistema inmune. Los órganos comienzan a mostrar cambios patológicos debido a la larga exposición a las hormonas del estrés. Las reservas de energía se agotan, lo que con el tiempo conduce a la enfermedad y al final a la muerte del organismo. Durante la aguda reacción de alarma se detiene la motilidad del estómago y la digestión, y se reduce el suministro de sangre y el revestimiento del estómago. Si el estrés continúa, el desequilibrio del sistema nervioso y los cambios hormonales derivan en hiperacidez y sobreproducción de enzimas digestivas. Este aumento exagerado de las enzimas y de ácido clorhídrico actúa sobre la mucosa gastrointestinal, debilitándola y produciendo úlceras. Si el problema se acentúa, las úlceras pueden dar lugar a las hemorragias o perforarse y precipitar una catástrofe. En otros casos, la reacción al estrés crónico o anormal puede ser insuficiente para reducir ácido clorhídrico o enzimas, lo que deriva en una indigestión crónica y mala nutrición. Además, el tracto gastrointestinal, el sistema cardiovascular también reaccionan a las alarmas del estrés. A medida que el estrés se vuelve crónico, el corazón, los vasos sanguíneos y los riñones se dañan y aparecen la hipertensión o las enfermedades coronarias. El estrés puede ser responsable de derrames cerebrales, ataques cardíacos e hipertensión que están entre las principales causas de muerte en los Estados Unidos. Respuesta al estrés del sistema energético y del sistema de acupuntura, es decir, con la medicina china. El cuerpo tiene tres sistemas nerviosos. El primero, la red de nervios voluntarios que está bajo el control consciente y se distribuye principalmente a los músculos voluntarios. Segundo, el sistema nervioso autónomo o involuntario, el simpático y el parasimpático. Que normalmente es inconsciente y controla los órganos del cuerpo y las funciones fisiológicas como los latidos del corazón, el flujo y la distribución sanguínea, la digestión y la química corporal. Tercero, el sistema de la acupuntura, que transmite la bioenergía a todas las estructuras corporales y órganos internos. Este tercer sistema es el menos conocido en la medicina occidental, pero ha sido comprendido por la medicina y la sociedad oriental. Aquí concretamente está hablando sobre los meridianos de acupuntura. En el sistema de la acupuntura se produce un flujo de energía vitales hacia el cuerpo físico a través de una maqueta energética invisible del mismo. Este sistema de energía tiene 12 canales principales sobre la superficie del cuerpo físico, los 12 meridianos de acupuntura. A partir de estos canales, muchos afluentes conducen a los diferentes órganos corporales. La distribución anormal de energía hacia estos meridianos primero produce disfunción en los órganos afectados y luego se despliega el proceso de la enfermedad. Esta bioenergía vital es el flujo mismo de la vida. Reacciona muy rápidamente al estrés, como a todos los factores que fluctúan en nuestras vidas. Los cambiantes patrones de las percepciones, pensamientos y sentimientos, la medición convencional de las reacciones médicas del cuerpo es relativamente lenta. Un pensamiento fugaz que puede ir acompañado de una punzada emocional no produce un cambio medible en la presión arterial o en el pulso, sin embargo, se registra instantáneamente en el sistema bioenergético corporal. Los métodos científicos, psíquicos y clínicos nos permiten observar una gran variedad de cambios rápidos. El equilibrio general del sistema energético corporal de la acupuntura está regulado por la actividad de la glándula del timo que lo conecta con el sistema inmunitario. El estrés crónico debilita el sistema inmunitario, suprime las funciones del timo y desequilibra el sistema bioenergético. Fortalecer el timo o tomar suplementos para favorecer su funcionamiento reequilibra el sistema bioenergético. Se puede encontrar una amplia explicación de esto en los libros de conducta kinesiológica y la energía vital del Dr. John Diamond. Intervenciones para aliviar el estrés. Las investigaciones realizadas por Livesky y Shabby en la Universidad de California en Los Ángeles durante los años 80 clarificaron aún más la relación entre el estrés, la supresión del sistema inmune y el desarrollo del cáncer, pues demostraron que el estrés interfiere en la liberación de los opiáceos del cerebro conocidos como endorfinas. El estrés en forma de shock intermitentes suprimen el sistema inmune. Cuando la respuesta inmune es fuerte, se liberan endorfinas en el cerebro y estas células anticancerígenas atacan y matan a las jóvenes células tumorales. Pero cuando se suprime la actividad inmune se reduce la actividad anticancerígena de las endorfinas. El informe publicado en la revista Ciencia afirma que nuestros hallazgos apoyan la opinión de que el sistema nervioso central al modular la función inmune ejerce cierto control en la creación y en el desarrollo de la enfermedad. Continúa diciendo que el sentimiento de desesperanza se relaciona con la reducción de la actividad de las células anticancerígenas y el crecimiento tumoral. En los animales y en los seres humanos la depresión reduce la respuesta inmune. El sentimiento de impotencia guarda relación con la incapacidad de controlar los acontecimientos estresantes. Estos hallazgos ayudan a explicar por qué la depresión y el sentimiento de impotencia están asociados con el cáncer. Investigaciones adicionales confirman que la respuesta al estrés es una de las principales condiciones previas a la enfermedad física en animales y en humanos. El estrés provoca el bloqueo de la producción de anticuerpos del sistema inmune, pero se trata de un bloqueo reversible. Por ejemplo, el Instituto Pasteur de París ha producido el suero Bogomelet, que inyectado por vía intradérmica reactiva el sistema inmune. Este tratamiento se denomina IBR, siglas en inglés de rejuvenecimiento inmunológico. Se inyecta una pequeña cantidad de suero en la piel durante tres días sucesivos, lo que da como resultado la rápida reactivación del sistema inmune. La reactivación de las respuestas corporales beneficiosas para la salud también se ve en intervenciones no médicas, como en la correlación de la práctica de la meditación con la reducción del estrés y la depresión. Por ejemplo, en investigaciones realizadas con estudiantes universitarios se determinó que la meditación disminuye la reacción inflamatoria ante el estrés, lo que se relacionó con el alivio de la depresión. La investigación mostró que los estudiantes que practicaban fielmente en un curso de meditación de seis semanas experimentaron una mejoría en el funcionamiento de un sistema inmunológico. Los grupos de control que sólo recibieron información educativa sobre el estrés y no practicaron la técnica interna mostraron poca o ninguna mejoría fisiológica o psicológica. Investigaciones no publicadas realizadas durante los años 80 en las que participé como asesor clínico mostraron una mayor eficacia en las técnicas internas en comparación con los métodos puramente médicos de reducción del estrés. Los métodos médicos como la relajación progresiva tienen un efecto positivo, sin embargo, el efecto beneficioso sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial es mayor y más sostenible si los mecanismos internos se aplican conscientemente. Estos resultados científicos no sorprenderán a quienes hayan aprendido a utilizar las técnicas internas como la de dejar ir, un proceso de rendición interna que puede aplicarse a todas las situaciones. Estas personas informan que son capaces de manejar mejor el estrés una vez que aprenden a soltar los sentimientos negativos a medida que surgen porque están más tranquilas en situaciones difíciles. La prueba kinesiológica. La kinesiología o prueba muscular es un tema gratificante para estudiar la relación directa entre la mente y el cuerpo. Hoy el procedimiento básico de la prueba es relativamente conocido. Resulta al mismo tiempo muy informativo y fácil de aprender. Quienes realizan diagnósticos utilizan los métodos kinesiológicos para probar el equilibrio del sistema de la acupuntura y de los meridianos de la acupuntura, así como el funcionamiento general del sistema bioenergético. La kinesiología consiste principalmente en pruebas musculares, dado que las caídas repentinas de bioenergía vienen acompañadas de un rápido debilitamiento de la musculatura. Esta respuesta puede ser provocada por cualquier energía negativa que entra en el aura del sistema bioenergético. Puede tratarse de estímulos físicos como edulcorantes artificiales, luces fluorescentes, alimentos y tejidos sintéticos y ciertos ritmos producidos por grupos de heavy metal o de música rap. Sin embargo, el estímulo más notable es el debilitamiento inmediato producido por un pensamiento o un sentimiento negativo. Los pensamientos y sentimientos negativos debilitan el cuerpo al instante y crean un desequilibrio en el flujo de energía corporal. La relación de la conciencia con el estrés y la enfermedad. Como hemos visto, la tendencia al estrés y la vulnerabilidad están directamente relacionadas con nuestro nivel general del funcionamiento emocional. Cuanto más alto estamos en la escala de la conciencia, menos respondemos con reacciones de estrés. Tomemos un simple incidente de la vida cotidiana para ilustrar las diferencias en la reactividad. Digamos, por ejemplo, que hemos aparcado nuestro coche y justo al salir el coche aparcado frente a nosotros da marcha atrás y nos da un golpe seco. Se abollan el parachoques y la parte frontal del guardabarros. Así que como se podría reaccionar en los diferentes niveles, así es como se podría reaccionar en los diferentes niveles de conciencia. Desde la vergüenza. ¡Qué embarazoso! Soy un pésimo conductor. Ni siquiera puedo aparcar un coche. Nunca llegaré a nada. Desde la culpa. Me lo merecía. ¡Qué estúpido soy! Debería haber aparcado mejor. Desde la apatía. Siempre me pasan estas cosas. Probablemente no cobraré el seguro. De nada servirá hablar con el tipo. Él me demandará a mí. Esta vida es un asco. Desde el sufrimiento. Ahora el coche está arruinado. Nunca será el mismo. La vida es gris. Probablemente voy a perder mucho dinero en esto. Desde el miedo. Este hombre está furioso. Temo que vaya a golpearme. Me preocupa tener que responderle. Probablemente me demandará. Quizá nunca consiga arreglar el coche. Los mecánicos siempre me dan el sablazo. La compañía de seguros se irá de rositas y yo me quedaré en la estacada. Desde el deseo. Puedo hacer un dineral con esto. Creo que voy a agarrarme al cuello y simular un latigazo cervical. Mi cuñado es abogado. Demandaremos a este idiota hasta dejarlo sin pantalones. Conseguiré un acuerdo con la estimación más alta y lo arreglaré en el taller más barato. Desde la ira. ¡Maldito idiota! Creo que voy a tener que enseñarle una lección. Merece un buen puñetazo en la nariz. Lo demandaré hasta dejarlo sin pantalones y lo haré sufrir. Me hierve las sangre. Tiemblo de rabia. Podría matarlo ahora mismo. Desde el orgullo. Mira por dónde vas, necio. El mundo está lleno de estos idiotas. ¿Cómo se atreve a añar mi coche nuevo? ¿Quién demonio se cree que es? Probablemente tiene un seguro barato. Gracias a Dios, el mío es mejor. Desde el coraje. Oh, bueno. Los dos tenemos seguro. Tomaremos los datos y lo gestionaremos bien. Es una molestia, pero puedo hacerlo. Hablaré con el conductor y conseguiré un acuerdo sin llegar a ningún juicio. Desde la neutralidad. Estas cosas pasan en la vida. No puedes conducir 30 mil kilómetros al año sin doblar un guardabarros. Desde la voluntad. ¿Cómo puedo ayudarlo a que se tranquilice? No tiene por qué sentirse molesto por eso. Intercambiaremos la información necesaria para el seguro y nos sentiremos bien uno con el otro. Desde la aceptación. Podría haber sido peor. Por lo menos nadie está herido. De todos modos, solo es dinero. La compañía de seguro se hará cargo. Supongo que el tipo está molesto. Es natural. Estas cosas no pueden evitarse. Gracias a Dios, no estoy a cargo de este universo. Solo es una molestia menor. Desde la razón. Seamos prácticos. Me gustaría encargarme de esto lo antes posible para poder seguir adelante con las actividades del día. ¿Cuál es la forma más eficiente de resolver nuestro problema? Desde el amor. Espero que este tipo no se siente mal. Voy a calmarlo, dirigiéndose al otro conductor. Relájate. Todo está bien. Ambos tenemos seguro. Sé cómo va esto. A mí me sucedió lo mismo. Es una bulladura leve y me la arreglarán en el mismo día. No te preocupes. No informaremos. Si tú no quieres, probablemente podremos reducirlo y evitar un aumento en la prima del seguro. No hay por qué enfadarse. Tranquiliza al conductor, pasándole un brazo por el hombro, como si con camaradería. Desde la paz. Bueno, qué suerte. De todos modos, iba a arreglar el traqueteo del parachoques y el guardabarros. Ya tenía una pequeña bolladura. Así que ahora voy a conseguir que me lo arreglen gratis. Dime, ¿no eres el cuñado de George? Eres justo la persona que quería ver. Tengo un buen negocio que creo que podría gestionar por mí. Ambos nos beneficiaremos. Pareces la persona adecuada para investigarlo. ¿Te apetece tomar una taza de café y lo hablamos? Por cierto, aquí está mi tarjeta del seguro. Mira, tú tienes la misma compañía de seguros. Qué casualidad. Todo está funcionando a la perfección. Sin problemas. Se aleja. Talareando con su nuevo amigo. El incidente ya está olvidado. Qué bueno, qué bueno. Esto ilustra lo que yo ya he dicho. Nosotros mismos creamos las reacciones de estrés en función de lo que tenemos dentro. Los sentimientos suprimidos determinan el sistema de creencias y la percepción de nosotros mismos y de los demás. A su vez, estos sentimientos suprimidos crean literalmente los acontecimientos e incidentes que nos ocurren en el mundo. Acontecimientos a los que después achacamos nuestras reacciones. Es un sistema ilusorio que se refuerza a sí mismo. A esto se refieren los sabios iluminados cuando dicen todos vivimos en una ilusión. Lo único que experimentamos son nuestros propios pensamientos, sentimientos y creencias proyectados en el mundo que causan lo que vemos que sucede. La mayoría de las personas experimentan los distintos niveles de conciencia en un momento u otro, pero en general tendemos a operar sobre todo un nivel u otro durante los largos periodos de tiempo. La mayoría de la gente se preocupa por la supervivencia de muchas formas sutiles, pero lo que reflejan principalmente miedo, ira y deseo de ganar, no han aprendido que el estado de amor es la más poderosa de todas las herramientas de supervivencia. Curiosamente, como dije en un capítulo anterior, tener un perro como mascota puede alargar 10 años más la vida humana. El amor, el afecto, el cuidado de otro ser y la compañía que supone un perro mitigan los efectos negativos del estrés. El amor estimula las endorfinas y la energía vital, por lo que actúa como un bálsamo curativo en las vidas propensas al estrés. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta lectura te haya gustado, te haya inspirado, te haya aportado algo que sume a tu vida. Ya sabes, si quieres apoyar este contenido, te invito a que conozcas la Escuela de Amor Propio y el Club de Lectura Consciente y además los cuadernos de transformación personal. Todos están directamente relacionados con brindarte las herramientas para que puedas sumar a tu vida más amor propio, más paz mental y más goza y disfruten esta experiencia humana. Que tengas un feliz instante presente y nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos en la siguiente lectura que inspira.